Hace aproximadamente unos seis meses, tuve la oportunidad de probar el cronógrafo Breitling Premiere B01. Pero no me anticipé en revisar el reloj, y debo admitir que probablemente sea uno de mis arrepentimientos del año, porque tengo que admitir que me impresionó. Y después de publicarlo en Instagram varias veces, parecía que había mucho interés por él. Pero ahora que han pasado seis meses y me doy cuenta de que creo que esta es una de las mejores piezas que hace Breitling, considero que es hora de echarle un vistazo más de cerca. Hola chicos, antes de que veamos este Breitling, quería comentarles una actualización importante. Agregue tres marcas más a mi sitio web, una de ellas es Orient, que cuenta con una garantía total de fábrica, y soy distribuidor autorizado. En este momento solo estoy enviando a Norteamérica, por lo que habrá algunas limitaciones, pero para otras marcas he ampliado la distribución. Si visitan el sitio web verán 20 marcas diferentes. Soy un distribuidor totalmente autorizado. Los relojes cuentan con la garantía completa de fábrica en todas las marcas, además de tener una amplia gama de correas. Muchos se fabrican en los Estados Unidos, y todas las compras sostienen este contenido. En 2018, cuando se lanzó este Breitling, Premier B01, al principio me gustó mucho el diseño, y por lo normal no soy alguien a quien le gusten los modelos de Breitling. Encontré con que muchos de sus diseños eran demasiado grandes para mí, me parecían relojes más atractivos para un tipo de persona más llamativa, y desde luego yo no soy ese tipo de comprador. Pero este para mí fue diferente. Lo transmitía una sensación de elegancia y atemporalidad. El tamaño de la caja era un poco más grande, pero todavía estaba en un rango en el que no creo que fuera excesivo, en comparación con lo que es normal para Breitling. Y creo que también tenía algunos elementos que lo hacían parecer muy moderno. La verdad es muy diferente a lo que he estado viendo de Breitling en el pasado, digamos en los últimos 15 o 20 años. Pero primero veamos un poco de la historia del Premier. Esta familia de relojes se lanzó por primera vez durante la década de 1940, y se popularizó tremendamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los civiles se trasladaron a un nuevo mundo que se recuperaba de los disturbios de años anteriores. Este movimiento hacía un mundo más normal, dio paso a que el Premier fuera un reloj popular en la época, entre quienes buscaban la combinación de funcionalidad y elegancia. Pero en los años siguientes, el Premier fue decayendo con el surgimiento de otros modelos populares de Breitling, como el Navi-Timer y el Super-Ocean. Seguir la fórmula de estos modelos populares y crear diferentes versiones de sus diseños, se convirtió en una tendencia habitual de la marca en las últimas dos décadas. Sin embargo, con el anuncio de este Premier Bécero no hace un par de años, recuerdo que de inmediato centré mi atención más de lo normal en la marca. Pero antes de coronarlo, echemos un vistazo más de cerca a esta pieza, y recapitulemos al final lo que creo que significa para Breitling. Veremos también algunas ideas que creo que pueden tener sentido para continuar en el futuro. Primero, un resumen de las características. El tamaño de la caja es de cuarenta y dos milímetros, un grosor de trece punto seis milímetros, un ancho de asa de veintidós milímetros, la distancia de asa a asa de cuarenta y nueve punto cinco milímetros, y una resistencia al agua de cien metros. El movimiento es un Breitling Bécero un automático, y el cristal es de zafiro. En lo que se refiere a la portabilidad en el mundo de Breitling, por lo normal tenemos relojes que van a traer a un cierto tipo de comprador, lo cual es especialmente cierto a mediados de la década del dos mil, con el cambio de propietario hace unos años. Con tamaños de caja de cuarenta y cuatro milímetros o más, lo que sigue la norma de la marca, y a pesar de que este premier siguió teniendo una presencia notable, sin duda se desvía de los estándares típicos que Breitling tenía en años anteriores. Al observar esta pieza en la muñeca, todavía tenemos una caja relativamente grande, de cuarenta y dos milímetros de diámetro, y una distancia de asa a asa considerable, de cuarenta y nueve punto cinco milímetros. Dicho esto, la pieza no es exagerada en tamaño, y sorprendentemente queda bastante bien en mi muñeca más pequeña. Creo que podría adaptarme. El reloj se adapta bastante bien a la muñeca, dado el movimiento automático del cronógrafo, que mide trece punto seis milímetros de grosor en total. Esto lo hace más delgado que muchos otros cronógrafos automáticos del calibre habitual, siete siete cinco cero y siete siete cinco tres, que suelen sobrepasar los catorce milímetros. El ancho de asa es de veintidós milímetros para la correa de cocodrilo que trae de fábrica, que está bien elaborada y dura mucho. Pasando a la hebilla de la correa, tenemos una hebilla desplegable. Dispone de un sistema de liberación de dos botones para una mayor seguridad, y para garantizar que no se desabroche. Asimismo, los bordes pulidos realzan su aspecto. Al mirar la caja de cerca, se observa un lado frontal pulido con un cepillado a lo largo del costado, que incluye unas marcas lineales de surcos por el lateral de la caja. Esto aumenta la elegancia y hace que este premier parezca un poco más delgado. A lo largo del lado derecho de la caja, se ha incluido una corona con muescas que ayuda a agarrar. Asimismo, cuenta con dos pulsadores de estilo rectangular que apenas sobresalen de la caja. Estos favorecen la experiencia de uso sin salirse, lo que suele ocurrir cuando se usa un cronógrafo. El pulsador de las dos en punto detiene y pone en marcha el cronógrafo en su función típica, y el pulsador de las cuatro lo pone a cero. Pero antes de darle la vuelta al reloj y observar más de cerca el movimiento de cerón interno, primero quiero mostrarles otro aspecto de este reloj que creo que fue el que realmente me atrajo. Quizás sea que se aleja más de los diseños habituales que esperaríamos de Brightwing con el diseño de la esfera. Desde la década de 1990 y del 2000, sentí que Brightwing tenía un estilo de diseño que se parecía a lo que estaba de moda durante ese periodo, que eran sobre todo piezas más grandes. No creo que se hayan alejado de esto con el paso del tiempo, de modo que los diseños parecían un poco anticuados. Y no en un sentido clásico o vintage, sino casi como si estuvieras viendo a uno de tus amigos, que se aferra a una tendencia de moda, y que no ha captado la indirecta. A mi parecer esta idea subyacente de ningún modo se puede aplicar a este reloj, ya que el premier combina un sentido de atemporalidad, sofisticación y sensación de modernidad. Cuando se lanzó a esta pieza, se podían escoger un par de esferas. Sin embargo, esta fue la pieza que más me atrajo, esta esfera panda blanca y negra. Comenzando por la parte exterior de la esfera, tenemos una escala taquimétrica negra, está elevada de la superficie de la esfera, lo que proporciona un nivel de profundidad. El color de la esfera viene en un tono crema blanquecino, pero en realidad depende de la luz. En espacios bien iluminados, la esfera se transforma en un blanco puro, y en lugares donde hay sombras más oscuras, cambia a un color más crema. Se envareja de forma excepcional con la escala del tacómetro negra, y los dos registros negros del cronógrafo. El registro de las nueve es el de los sesenta segundos que corren, y en las tres tenemos un registro de treinta minutos. Ambos registros contienen un acabado con una ranura fin en el interior, y marcas blancas que contrastan con la superficie negra. En las doce tenemos escrito el logo de la marca, con la representativa de encima, lo que personalmente me gusta más en piezas que no tienen los matices de aviación tan marcados. Pero sé que a mucha gente le gusta ese logotipo de aviación clásico con alas, que Breitlin ha lanzado. Creo que se adapta más a modelos, como el Navi-Timer. En la seis hay una inscripción que señala el calibre del cronómetro, así como una ventana con la fecha debajo, con un disco que coincide con el color de la esfera. Separados de la superficie, a los marcadores de las horas se les ha aplicado un esmalte que combina con las manecillas de estilo lápiz, y el fino segundero viene con la punta pintada de rojo. En dos mil nueve, Breitlin hizo un gran anuncio, y presentó su calibre de cronógrafo automático interno, el Bé cero uno. El Bé cero uno ha sido un calibre que se ha presentado en líneas como en el cronómat, y el Navi-Timer en los últimos años, hasta que se abrió paso en la línea premier. El movimiento es intrigante por varias razones, una es que se desarrolla internamente, y que siempre logra generar discusión y respeto, sobre todo cuando se trata de movimientos del cronógrafo. Con todo, esto puede mejorarse más, con otras características adicionales de este movimiento. Es un cronógrafo de rueda de pilares que se ve con facilidad, a través de la parte trasera de la caja abierta. Es un placer detenerlo y ponerlo en funcionamiento, al ser el accionamiento del botón tan increíblemente suave y satisfactorio. En especial si se compara con los sistemas tradicionales de palanca de levas que tiene el popular, Valdius siete siete cinco cero. El Bé cero uno también contiene un embrague vertical que tiene la ventaja adicional de estar completamente integrado en el tren de ruedas, de modo que el segundero para y arranca de forma suave, sin pequeños microsaltos. También tiene un sistema de resorte patentado que ayuda a cambiar la fecha en cualquier periodo, ya que quienes están familiarizados con otros calibres de cronógrafos populares, suelen ser conscientes del peligro de cambiar la fecha entre las nueve de la noche y las tres de la mañana. Con este movimiento, no hay que preocuparse por eso. El movimiento, por supuesto, se realizará con mucha precisión, se ejecutará según las especificaciones de costo. Cuenta con una impresionante reserva de energía de setenta horas, pero con un solo barrilete para el resorte motor. Es una reserva de energía razonable para un simple reloj de tres agujas, por no decir para un cronógrafo. Con una frecuencia de cuatro hercios, veintiocho mil ochocientas vibraciones por hora, presenta las funciones de parada de segundero del remonte manual, es decir, se puede detener el segundero al sacar la corona del todo y manipular el movimiento. Con una reserva de energía de setenta horas, como decía, y un movimiento certificado. Me gustaría aclarar que el motivo por el que quería hablar de este reloj, es porque pensé que era un producto destacado muy interesante, de todo el catálogo de Breitling. Desde luego que no es perfecto en muchos aspectos. Quiero decir que el precio de venta de ocho mil cuatrocientos dólares es demasiado alto para este reloj, y creo que algunas personas se resistirán a eso. Pero sí que es cierto que destaca desde el punto de vista del diseño, y también representa una oportunidad para Breitling. El diseño tiene algo nuevo, pero al mismo tiempo tiene algo atemporal. Es una cosa que no he podido decir, sobre muchos relojes Breitling, en los últimos años. Este me atrajo, me cautivó, creo que es una pieza muy bonita. Corenca y dos milímetros es un poco grande, pero si pudieran reducirlo a unos cuarenta milímetros, o al menos ofrecer algo en esas medidas, podría imaginar que al menos desde un punto de vista entusiasta, podría haber mucho interés por él. Soy consciente que la gente a la que atrae Breitling con su mercado, probablemente sea muy diferente a la que ve este canal, porque tiene un mercado enorme en términos de para quién produce relojes. Con todo, yo me imagino que este estilo de diseño, funcionará bastante bien si se continúa aplicando. Tiene un diseño limpio y elegante, y en realidad, lo que se suponía que era el diseño del Premier en la década de mil novecientos cuarenta, creo que está muy incorporado aquí en un sentido moderno con este reloj. Asimismo, con él tienes el movimiento B01, y tienes las esferas disponibles en diferentes colores. Si tan solo mantuvieran el B01, lo hicieran con una caja más pequeña, y si también pudieran rebajar el precio. La única razón por la que digo eso, y creo que es totalmente factible, es porque Breitling y Tudor intercambian tecnologías. La línea SuperOcean de Breitling presenta, uno de los calibres internos de Tudor, y viceversa. Por ejemplo, Tudor presenta el B01 en su cronógrafo BlackPay, y ese reloj cuesta alrededor de cinco mil dólares. Entonces, si se pudieran acercar más a ese ramo de precios y presentaran este estilo en matices de diseño, considero que este reloj sería un gran ganador. Y creo que hemos visto aquí algunas cosas de Breitling que me han estimulado en lo referido a reposicionar la marca. Como una luz que me atrajo, creo que el hecho de que Breitling presentara modelos de sus series más populares a lo largo del tiempo, fue sin duda una buena idea. Me encanta eso. Quiero decir que es una gran fórmula clásica de diseño vintage que aprovechar, y me encantaría ver que se invirtiera más en esa gama. Pero en general, creo que este Breitling Premier B01, es probablemente uno de los relojes Breitling más atractivos que fabrican a día de hoy. Y de verdad espero que esto sea señal de más cosas que están por venir, y que no sea una excepción. Bueno chicos, me encanta ver qué opinan en los comentarios acá abajo, qué piensan de este reloj, qué les parece, y qué piensan de Breitling en general como marca. También quiero agradecer a Voxwatches por enviarme este reloj. Les dejo un enlace en la descripción, porque también lo tienen a la venta por si les interesa. Y por último, visiten mi sitio web teddybaldas.com. Hay disponibles 20 marcas a la venta y una variada selección de correas. Estoy orgulloso de esa oferta, y en los próximos meses se añadirá media docena de marcas más. Estoy encantado. Bueno chicos, muchas gracias por ver. Que estén bien y los veré a todos muy pronto.